El 80% de la población de Cayahuanca en Guarochiri se dedica a la producción de la rica y saludable chirimoya peruana. Con gran esfuerzo han podido vencer las temidas plagas consiguiendo el desarrollo económico que da como resultado la mejor chirimoya del mundo. Hoy estamos en Cayahuanca, paraíso de la chirimoya, donde los pobladores y agricultores le dan gran importancia a este fruto por ser oriundo de este lugar. Cayahuanca es un pueblo que a primera vista resalta en caricaturas de chirimoya, un fruto riquísimo y de alto valor nutricional. Con agricultores amables que ayudan a producir las chirimoyas más jugosas y fomentosas del país. ¿Cuál es el porcentaje que se dedica a la siembra exclusiva de la chirimoya? Bueno, aquí en Cayahuanca es el 80% netamente agricultor, un 20% ganadería y otras cositas más. Ese 20% ellos también le dan el valor agregado a la chirimoya, sacan galletas, helados. Es en base a este potencial agrícola que se realizan los más ricos derivados de esta jugosa fruta peruana, donde su 75% de su composición es agua, por lo que es muy refrescante al consumidor. Aquí la familia Vilches y varias personas que se han dedicado a sacar el yogur, el pancito de chirimoya, mediante ellos nosotros Cayahuanca se identifica más. Hoy las sonrisas son frecuentes entre los pobladores del valle, porque la economía ha crecido gracias a este cultivo ancestral que se desarrolla bastante bien en la geografía de Cayahuanca. Cayahuanca tiene cerca de 350 hectáreas, y nosotros en cosecha anual estamos más o menos sacando casi 700 o 800 toneladas anuales. Sin embargo, no basta con los más expertos agricultores, sino de un clima propicio para engendrar la chirimoya más rica del Perú. La altura donde se ubica el distrito cae en cristalinas aguas desde un deshielo de 5.000 metros, lo que ha permitido producir este prodigio. Y por la altura ideal en que está Cayahuanca, que estamos entre los 2.200 y los 2.200 metros de altura, que es justamente el clima de la chirimoya. Incluso la chirimoya, el significado de chirimoya significa semilla fría. Producto de las enseñanzas del Ministerio de Agricultura y Riego para la producción de este fruto, es que los agricultores han podido obtener buenos resultados en sus chacras. Con el Ministerio de Agricultura, con las entidades que tiene su cargo, como INIA, SENASA, nos están apoyando bastante. Tenemos un convenio con INIA en el cual, de acuerdo al estado fenológico de la chirimoya, o sea, cómo está su avance en producción, INIA envía a sus ingenieros y técnicos, y nos dan unas charlas técnicas en campo y también en teoría. Nos sentimos bastante contentos porque hoy en día el Ministerio de Agricultura, mediante SENASA, INIA, agro rural, nos viene apoyando técnicamente con capacitaciones, charlas relacionadas al mejoramiento de la chirimoya. El control de plagas y enfermedades es otro aspecto de vital importancia en chirimoya. Para esto, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de SENASA, hace distintos controles para una mejor producción y pronta exportación. ¿Qué tipo de plagas atacan a estos tipos de cultivos de la chirimoya? En la chirimoya tenemos generalmente dos. Tenemos la mosca de la fruta, que justamente ya con el trabajo de SENASA, prácticamente se ha eliminado la mosca de la fruta en Calle Huanca. Ya estamos próximos a ser declarados por SENASA como zona libre de mosca de la fruta. Debido a los mejoramientos genéticos mediante injertos aplicados por los mismos pobladores, hacen de la chirimoya un agradable fruto para el disfrute de los consumidores. Después que la planta ya se injertada, ¿qué proceso se sigue? Lo primero que se tiene que hacer es darle una poda de formación. Esa poda de formación consiste, cuando uno ha injertado, las ramas crecen muy disparejas o se entrecruzan o se mueren, y tenemos que evitar justamente eso para tener una planta de buena calidad. La chirimoya, al igual que la papa, es peruana. Este fruto, de forma voluptuosa, verde intenso y de sabor dulce, le cambió el panorama de vida a una comunidad de campesinos que han conseguido producir la mejor chirimoya del mundo. Con esta deliciosa nota nos vamos a la pausa en el 7.3 Noticias, pero regresamos con mucho más. Lo esperamos. Lo esperamos.